¡Gracias! ¡Entréguense! ¡Están pendejos y creen que nos van a arrestar! ¡Pinches policías de mierda! ¿De qué cargos nos acusan, pendejos? ¡Ya Trine confesó todo! ¡Y tenemos las pruebas, cabrones! ¿Qué pruebas tienen? ¡Lárguense de mi propiedad! ¡Vale más que se entreguen! ¡No tienen escapatoria! No nos pensamos entregar. ¡Y aquí solamente nos van a secar pero muertos! ¡Pinches policías tan pendejos son que no pudieron hacer su jales solos! ¿Para qué quieren a los pinches civiles, ejidatarios? ¡Por la de pendejos! ¡Eso a ustedes no les importa! ¡Así es de que no pongan resistencia! ¡También pendejos si creen que los van a detener! ¡Primero muertos, policías de mierda! ¡No se rindan, cabrones! ¡Denme el gusto de partirle a su madre! ¡Órale, hijos de la chica! ¡Un brazo, cabrones! ¡Entrenle, cabrones! ¡Nos de la chica! ¡Un brazo, cabrones! ¡Un brazo, cabrones! ¡Suscríbete al canal! ¡Adias支 incentive! ¡Perros! ¡Cardales! ¡No dejen de disparar! ¡A ti tienes que caber pinche perro! ¡Cuál es tu último ladrido! ¡Chinga tu madre cabrón! ¡Chinga tu madre cabrón! ¡Chinga tu madre! ¡A ti tienes que salir! ¡Chinga tu madre! ¡Chinga tu madre! ¡Chinga tu madre! ¡No se rinda, patrón! ¡No se rinda! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos, patrón! ¡Ya no aguanto más! ¡Sigan ustedes! ¡Vámonos, patrón! ¡No se rinda! ¡Aguántalo bien! ¡Aguántate! ¡Aguántate! ¡Ya no puedo! ¡Aguántate! 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 ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ayúdenos, por favor! ¡Auxilio! 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 ¡Necesitamos ayuda! ¿Qué les pasó? No hay tiempo que perder, señor. Necesitamos un doctor. ¡Ayúdenos, por favor! Mi compañero viene mi amigo. No queremos problemas, señores. ¡Por favor! ¡Necesito que alguien me ayude! ¡Arrojen sus pistolas! ¡Vamos, súbanse! ¡Musadamente! ¡No, no, no... ¡Soy You twister mi Ukiendo! ¡No te rec están Ya getinkas! ¡Ayúdenos! Patrón, ya le toca su pastilla. No hombre, me sorprende su pronta recuperación. A mi no me sorprende si yo estoy hecho de muy buena madera, así como mi abuelo. Esa bala le perforó feo el pulmón. Y mire, aún sigue vivo. Pues yo lo que tengo que agradecer es que te salvaste, Benjamín. Hay que darle gracias a Dios. No esperaba menos de usted. Ese doctor hizo muy buen trabajo. Ya lo buscaré en el futuro. Pues el doctor dijo que yo y Satán estamos bien. El que necesita más reposo eres tú. Solo es cuestión de unos días. Poquito tiempo y todo va a salir bien. Tiempo. Tiempo es el que me hace falta. Pero trataré de no ponerme en riesgo. Con el medicamento que te dio el doctor, no creo que ocupes más atención médica. Mira chavilla, yo no me voy a quedar aquí de brazos cruzados. Pues yo te apoyo. Hasta la muerte. Así me gusta la gente de arranque. Para eso estamos. Ya dejémonos de fregaderas. Hay que trabajar. ¿Y qué Satán? ¿Qué conseguiste? Mire, yo hablé con la Capricho. Y me consiguió algunos hombres. Solo es cuestión de que nosotros los convenzamos. Perfecto. Y tú chavilla, ¿conseguiste los papeles? Pues sí, solo me hacen falta las firmas. Los terrenos que iban a comprar los Ramírez no se vendieron. ¿Te acuerdas que matamos a los dueños y llegó la policía? Sí, claro que me acuerdo. Pues los muy cabrones no dejaron testamento. La mujer nos vendió. Y sin las firmas, no será válida la compra. Ya veré cómo lo soluciono. Por lo pronto tenemos que irnos de esta casa. Bueno, hay que matar a estos. No podemos dejar testigos. ¿Qué pasó, Satán? No seas cabrón. Si por ellos estamos vivos. Y lo menos que se merecen es nuestro agradecimiento. Bueno, yo nomás decía. Lo que debemos de hacer es largarnos, ahorita que no están, para así no darles explicaciones. A ver, Panchito. Deténgame a mi bandido. Sí, patrón. Y cuídemelo porque es mi caballo preferido. Sí, otro se lo cuido. Ven para acá. Ahí te encargo al mil amores. Ya sabes que es igual que yo. Mil amores. Cuídemelo mucho. Ok. ¡Ah, qué mi hermano! Cabrón. ¿Qué pensaban? ¡Ah, qué mi hermano! ¿Ya les pareció? Canta chingón mi hermano, ¿verdad? Así es. A ver, ¿cómo está eso de que mil amores? Ay, chaparrita. Me refería yo al caballo. Ya ves cómo soy de cabrón. Sí, disfrázale. Ay, no se peleen. Y pensar que hace un mes no estábamos así de contentos. Pero bueno, gracias a Dios que todo salió bien. Y estamos reunidos como la familia que somos. Tienes toda la razón, mi amor. Lo bueno es que estamos todos sanos y salvos. Y como dice el dicho, no hay mal que dure cien años. Ni cuerpo que lo aguante. Desde que murieron los García, rancho seco, ya tiene paso otra vez. Tal y como debe de ser. Pero gracias a Dios, todos estamos en calma, reunidos con nuestra familia. Y mira, hasta tío voy a ser ya. Esos infelices de los Garcías no pudieron salirse con la suya. Y ya ven, ni pudieron defenderse los desgraciados. Tan a gusto como has estado, que ni siquiera la policía ha llegado aquí en el rancho. A decirnos algo o a preguntar algo. Ni creas. Es extraño que no hayan venido aquí. ¿Y cómo se van a parecer, hermanos? Si con todo lo que les dieron, tienen mucho trabajo. Y tú, Erick. Más vale que no nos hagas con otra pendejada. No te preocupes, Adolvo. Mira, ahora sí aprendí bien la lección. Mira, Erick. Espero que de verdad hayas aprendido la lección. Ángela la queremos, la apreciamos y la respetamos. Porque es nuestra cuñada. Pero tú, cabrón. Otra de esas. No te la vamos a pasar. ¡Mucho menos yo, cabrón! No volverá a suceder. Ah, por cierto, hermana. Dice que querías algo. Oh, sí, sí. Deja de ver cuánto te puedo dar. Gracias, hermana. Bueno, familias. Hoy tiene un rato regreso. Pórtese bien, hermano. Ay, Ángela. Tú eres la que has echado a perder a tu hermano. El que agüetea sus pendejadas. Tengan paciencia con él. Mira, cuñada. Este cuento no me lo trago. Tú le diste ese dinero para él. Entiéndanme, Adolfo. Y entiéndanlo a él. Es al que peor le ha ido en la vida. Sí, mujer. Pero por favor, necesitamos que haga algo productivo. Míralo cómo anda. Entiende, por favor. Miren, hermanos. A este cabrón hay que buscarle un trabajo para que genere su propio dinero. Yo siento que puede volver a las mismas. Ay, ya déjenla en paz. Es su hermano. Confíen en Eric. Yo pienso que sí aprendió la lección. Pero bueno, ya no hablemos de esa familia que mucho problema nos dio. Mejor hablemos de cosas más agradables. Claro. ¿Como cuándo le vamos a hacer el baby shower a Josefina? Ay, sí, pero todavía falta mucho tiempo para eso. Josefina, el tiempo pasa volando. Buenas tardes. Señora Trini, ¿qué hace usted por aquí? Creí que nunca volvería a este pueblo. Pues ya ve que no fue así. Uno no puede despegarse de su tierra solo por querer enterrar el pasado. Pero siéntese, por favor. Lo entiendo. Y a veces es mejor así. Pero dígame, ¿a qué debo el honor de su visita? Quiero saber en dónde están enterrados los cuerpos de mis cuñados y mi marido. ¿Los cuerpos? Los enterramos en el viejo panteón de Salamanca. Como no hubo familia que los reclamara y usted salió del pueblo, pues los enterramos donde creímos era conveniente. Es verdad. Esos infelices no tenían familia. Ahí están los cuerpos. Creí que a usted no le interesaba saber de los García. Y no me interesa. Quiero ir a escupirles la tumba. A todos. Especialmente a mi marido. Que el muy desgraciado, aparte que me robó mi dinero, ni en el testamento me puso. Y ahora tengo que poner un juicio para recuperar mi dinero. Pero bueno, hágame un favor. Y anóteme bien en qué parte del panteón están. Claro que sí. Aquí está la información. Muchísimas gracias. Para servirle, estoy a las órdenes. Con permiso. ¿Qué hice? Nada más esto me faltaba. Sí, muchachos. Desde que los García no están, las cosas han ido mejor en el pueblo. Así es, ya andamos con más tranquilidad por las calles. Pues claro. Si los delincuentes anduvieran sueltos, pues la gente tendría que cuidarse mucho más. Menos mal que eso aquí no sucede. Desde que mataron todas esas ratas, estamos más tranquilos. Y esperamos que así sigan. Y los rumores que andan por ahí sean mentira. ¿Cuáles rumores, Don Joel? Pues los rumores que los García no están muertos. Nosotros también hemos escuchado esos rumores, pero no les crea. La gente ya no sabe ni qué andar inventando. Se lo aseguro, Don Joel, que esos están bien muertos. Eso es cierto. La gente no hay en qué entretenerse. Si eso fuera cierto, la gente no estaría tan a gusto aquí en el pueblo. Por eso, Don Joel, no haga caso de los chismes y las cosas. Todo va a estar bien. Además, si eso fuera cierto, los Ramírez ya se hubieran dado cuenta. Así que no se preocupe, Don Joel. Señores. Esos son los planes. Ustedes dicen, le entran o no le entran. Claro que sí. La verdad, no puedo. Así que tú no le entras. No. Uno menos. ¿Para qué lo mataste, Benjamín? Gente indecisa no me sirve. ¿Ya vieron, muchachos, lo que puede ocurrir? No van a querer ver molesto a Benjamín o a Chavilla. Así que si le van a entrar, le van a entrar con todo. No todo es malo en este trabajo. También tiene sus muy buenas recompensas. Como lo dijo el patrón, aquí van a ganar lo que ninguno con profesión gana. Pues que no se diga más. Desde hoy empezamos con las labores. Capricho, tú ya tienes la dirección del trabajo que van a hacer. Así que no quiero fallas. Claro que sí, jefe. Muchachos, vayan con ella. Vámonos. Arranquen. Esa gente se mira muy verde, ¿no creen? No te creas, Satan. Si crees más verde, más fácil de manganearla. Muchachos, vámonos a la casa. Que mañana llega el Tito y vamos a ir por él al aeropuerto. ¿Listo? Después de la reunión, las cosas se van a poner buenas, Satan. Vámonos. ¡Ofelia! ¡Ofelia! Está muy abandonado todo esto. Yo no veo señales de vida. Para mí que no hay nadie. Está muy raro. A mí no me dijo Ofelia que fuera a salir. Y aquí no hay nadie. A lo mejor ya se arrepintió y no quise entregarle los papeles a las tierras. Probablemente sí. Eso es lo que pasó. ¿Pero que ya no iban a comprar o qué? Claro que nos van a vender las tierras. Desde que los García mataron a su esposo, quedó con muchas deudas. Dijo que nomás que pasara el neogonario que íbamos a hacer el trato. Sí, no quise hablar. Porque estaba muy nerviosa. Quisiera esperar a que estuviera más tranquila. No sean negativos. A lo mejor la mujer salió de compras. Así es que... ¡Vámonos! Después volvemos. Sí, hermanos. Venga, Fede. ¡Vámonos! Ya les dije que no tengo dinero. Este negocio no da para tanto. Si no diera, no estaría como está. Mire, como lo tiene bien surtidito. Así que no diga mentiras, viejo cabrón. No sean abusivos. Si apenas le ando echando ganas a este negocio. Parece que no has entendido, viejo güey. Aquí paga tu pinche cuota y se acabó. No tengo por qué darles nada. Más te vale tengas la cantidad que te dijimos para mañana. Si no, desearás no haber nacido. Ya te dijimos, coopera y te vamos a estar protegiendo. ¿Para quién trabajan? Para los más pesados de Salamanca. ¿Para quién más? Los Ramírez. Ni una palabra de esto a nadie. O de lo contrario, nos conocerás enojados. Hola, Teresa. ¿Y tú qué haces aquí? Solo vine a pedirte una disculpa por todo lo que dije de ti. ¿Ah, sí? ¿Y qué quieres que te disculpe? ¿Lo que dicen en el pueblo? ¿Que soy una golfa y que me meto con todos los hombres? ¿O que me casé con Adolfo por interés? Ah, ya sé. ¿Quieres que te perdone? Porque tú y tu familia por poco matan a mi marido y a sus hermanos. Mira, Teresa. Sé que hice muy mal en decir todo eso de ti. Pero entiéndeme. Eduardo siempre me engañó. Tengo que reconocer que él siempre estuvo enamorado de ti. Pero yo estaba ciega, loca de rabia. Cuando el único culpable de todo era él, y no tú. Entiéndeme, por favor. Mira, te agradezco lo que hiciste por mi familia. Declarar en contra de tu marido y decir la verdad. Pero no quieras que seamos amigas. Las personas como tú nunca cambian. Y yo no estoy para educar gente. Así que, con permiso. Espera, Trine. Yo sí quiero agradecerte. Porque de no ser por ti, tal vez en estos momentos mi hermano Eri estuviera muerto. Mira, Trine. Teresa te va a perdonar. Es una mujer muy dura. Pero es buena persona. Pero tú también entiéndela. Ya lo verás. Te va a perdonar. Espero que Teresa recapacite y me perdone. Buenas, ¿cómo les va? Pues aquí tenemos la visita de Trine. Hola Trine. ¿Qué haces aquí? Creíamos que no estabas aquí en el pueblo. Pues me regresé. Pensaba no volver. Pero tú sabes, aquí nací. Aquí están enterrados mis padres. Y esta es mi tierra. ¿Y cómo vas con la superación de la muerte de tu marido? Tremenda fichita que te cargabas. Pues superándolo. Aunque Eduardo era lo que era, yo sí lo quería. Mira Trine, con el tiempo lo vas a superar. Ya lo verás. Pues sí. No había querido ir a visitar su tumba. Apenas voy a ir. Pues sí, ¿por qué no nos llevas y nos dices dónde está? Tengo ganas de despedirme a ese cabrón. El policía Israel, bueno, ahora comandante, me anotó dónde exactamente están enterrados los cuerpos. ¿Comandante? ¿Cómo que comandante? ¿Qué pasó con Cervantes? Bueno, creo que ya no trabaja para la policía o la movieron. La verdad no sé. Bueno, yo los dejo. Con permiso. Que te vaya bien. Pobre mujer. Le tocó una vida muy difícil. Si esa mujer verdaderamente sufrió con su marido, yo la comprendo. ¿Qué pasó, hermano? ¿Por qué te quedaste tan pensativo? ¿Está pasando algo que no sepamos nosotros? Me quedé pensando lo de Cervantes. Ella era muy buena en su trabajo. No entiendo por qué ella no está allá aquí. A lo mejor le dio un buen ascenso por terminar con los García. ¿No crees, hermano? Probablemente, hermano. Pero, ¿sabes qué? Vamos a hablar con Israel. Vamos a ir a visitarlo. A ver qué información nos puede dar. Y Teresa, ¿dónde está? Dijo que iba un rato a la cantina. Pero bueno, mucha plática. Vámonos a comer, que les preparamos algo muy rico. Esa voz me agrada. Tienes razón. Ya tenemos hambre. Oigan, muchachos. Como que quieren mucha seguridad, ¿no? La necesaria nada más, Galván. Pues, ¿por quién vamos o qué rollo? Vamos por el Tito. ¿Y quién es el Tito? Debe de ser un hombre muy importante para andar cuidándolo todos nosotros. No mames. ¿A poco nunca has escuchado hablar de él? No. El Tito es uno de los narcotraficantes más buscados de México. Pues nomás para que le figures. Está en la lista de los más buscados de los gringos. ¿En serio? Es la mano derecha del mero mero de México. Escuché que venimos por el Tito. Pero no sé con qué propósito viene a Salamanca. Algo han de querer de aquí, o hacer por aquí. Porque para que traigan a ese cabrón desde tan lejos, es porque algo pesado se traen entre manos. Se van a poner las cosas buenas, entonces. Bueno. ¡Bienjamín! ¿Todo está bien protegido como acordamos para mi llegada? Sí. Ya todo está bien resguardado. Está bien. Entonces vamos a descender. Está bien. ¿Listos muchachos? Alerta. Vamos. Bienvenido, señores. Bienvenido, señores. Bienvenido. Bienvenido, señores. Por fin estamos aquí. Les presento a uno de mis hombres de más confianza en la organización. Él es Tito. Mucho gusto. Ya había escuchado hablar de ti. Pero no tenía el honor de conocerte en persona. Mucho gusto, Tito. Caramba, masa. Sí que me sorprendiste con la llamada. No creí que vinieras personalmente. Claro que tenía que venir personalmente. Quiero estar seguro que todo está bien estructurado aquí. Veo que tienes apoyo. Aún así no son suficientes. Pero de eso a nada. Está bien, señores. Vamos a hablar del negocio. Yo no tengo mucho tiempo. Con permiso, comandante. Dígame, ¿en qué le puedo ayudar? No quiero hacer alarma de algo que a lo mejor no vuelve a suceder. Pero mi deber es informarle. Al grano, por favor. Fueron unos hombres amenazarme a mi negocio. ¿Unos tipos? ¿Amenazarlo? ¿Qué le dijeron? Me dijeron que tengo que darles una cuota cada mes. Imagínese eso. Muy mal. Pero se me hace raro. La cosa ha estado muy tranquila por aquí últimamente. ¿Quién fue? Parece que fue gente de los Ramírez. A lo menos eso me dieron a entender. ¿Los Ramírez? Eso es imposible. Ellos no son así. Yo no metería las manos al fuego por ellos. Digo, si los García estuvieran vivos, pensaría que fueron ellos. Pero están muertos. Y pues la única familia pesada para hacer esto son los Ramírez. Y pues ellos han matado gente. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Esas son declaraciones muy fuertes. Sí, está bien. Ayudan a la gente. Pero con ese pretexto, se han manchado las manos de sangre. Y por eso yo pienso que sí tienen algo que ver en esto. Está bien. Voy a averiguarlo. No le sueltes nada a nadie. Cuídese. Y si pasa cualquier cosa, no duden en avisarme, por favor. Gracias comandante. Con su permiso. Benjamín, ¿entonces ya tienen los papeles de las tierras? Sí. Solo falta algo. Pero hoy mismo queda. Esas tierras ya son nuestras. Perfecto. Si es así, entonces ya podemos seguir con lo que sigue. Les quiero preguntar algo. ¿Creen que tienen reunido todo lo que les sugerí al señor Massa para mi llegada empezar a trabajar? Claro. Todo está al pie de la letra. Muy bien. Continuemos con el plan. Ya vimos que aquí los únicos metiches que siempre andan cagando el palo son los Ramírez. Pero no se preocupen. Con lo que ustedes están haciendo, la misma gente se encargará de echarle la culpa a ellos. Pues sí, nosotros seguiremos trabajando. Y ahora, más que nunca, ya vieron que como ustedes querían las cosas, no resultó. Eso de no quererse meter en problemas no va con el narcotráfico. Aquí los problemas quiere decir que el negocio va bien. No queríamos meternos en tantos líos para no tener problemas con la autoridad y también para no andar matando gente así nomás por matar. A veces es necesario, Benjamín. Necesitas tener el control. A la gente la tienes por dos razones. O por gusto o por miedo. Pero solo te obedecen por la segunda. Eso es lo que queremos. Intimidar a la gente para que nadie se meta en nuestros asuntos. Para eso se necesita dinero. Y con lo que van a hacer, saldrá bastante dinero para quitar a cualquiera del camino. No le hace si se atraviesan piedras. Con el dinero y con plomo, se quita a cualquiera de enfrente. No quería hacerlo por la mala. Pero esta vez, sí que lo voy a disfrutar. Una vez que tengamos el poder, voy a acabar con cada uno de los Ramírez. Y así disfrutaré de mi venganza. A veces la muerte no es el peor castigo, Benjamín. Pero bueno, los dejo. Como les dije, tengo muchas cosas que hacer. Bueno, vamos. Quiero que me muestren lo que consiguieron. Vamos. Vamos. A ver, hermano. ¿Tú qué es bueno para esto? Estas cuentas ya no me salen. Pídeme, por favor. A ver, a ver. Mira. Después de esto, lo tienes que dividir entre los empleados. Luego, le sumas los gastos. Y esto, se lo restas a las ventas. Y de aquí, sacamos nuestras ganancias. Ay, hermano, haz de cuenta que le estás hablando en chino. Estaba haciendo las cuentas de la producción de leche. Oye, ¿y qué creen? Este mes nos fue mejor que los anteriores. Yo los dejo tantito. Estoy muy cansada. Ay, hagan sus cuentas. Voy a ir a descansar. Sí, es por el embarazo. Vete a descansar. Para que nuestro sobrinito nos caiga en descansar esto. Sí, pero al ratito quiero ir a ayudarle a Teresa en el bar. Ya te dije que no es necesario, que tienes que descansar. No, ya te dije que eso me entretiene. Iré a descansar. Pero al ratito me voy a adelantar. Voy a ir acomodando las cosas. Dale, pues, mi amor. Que descanse. Mi amor, los buscan. ¿Quién? El representante de los rancheros. Ah, dile que pasa. Pásame. Permiso. Pase. Toma, siento Ricardo. Muchas gracias. Por lo que veo y por la cara que traes, creo que no traes buenas noticias. Efectivamente no les traigo buenas noticias. Hay una banda de delincuentes que está pasando por los negocios en el pueblo es que cobrando una cuota por protección. ¿Qué cuota ni qué la chingada? ¿Quién anda haciendo eso? Y eso no es lo peor. Lo peor dicen que van de parte de ustedes. ¿Nosotros? ¿Y nosotros qué tenemos que ver con ellos? Están bien pendejos. Y además nosotros no somos así. Pues después de que se dieron cuenta que ustedes estuvieron involucrados en la muerte de los Garcías, se dieron cuenta que ustedes son de armas tomar. Además nadie en el pueblo tiene más poder que ustedes. Y ninguna otra familia se atrevería a hacer algo así, pues saben que ustedes acabarían con ellos. Y la gente cree que ustedes tienen poder para hacer eso y más. Y como ya los están acusando, pues, ¿qué va a pensar la gente? Pues que es cierto lo que se están diciendo, ¿no? No entiendo quién se atrevería a hacer algo así. ¿Pues quién es más? Los García. Ay, mi amor, cállate. Dios no libre de eso. Pero, hermano, los García están muertos. Pues solo quería decírselos para que estén advertidos. Pues muchas gracias, Ricardo. Gracias por venir a decirnos esto. Bueno, pues, yo me despido. Espera, Ricardo. Es mejor que reúnas a toda tu gente. Necesitamos hablar con ellos. Claro que sí, Adolfo. Yo reúno a toda mi gente, no te preocupes. Cuenta con eso. Yo me encargo. Permiso. Gracias. Pues yo digo que deberían ir a la policía antes de que pase cualquier cosa. Pienso lo mismo. Primera cosa sensacta que dices. Hermanos, vamos a ver a la policía. Esto no puede pasar a mayores. Vámonos. Tú espérate, Eric. Tengo que hablar contigo. ¿Qué sucede, hermana? Quiero que de hoy en adelante vayas a salvar. Estés pendiente de Teresa. Porque quiero que te ganes el dinero que te estás gastando. Claro que sí, hermana. Después de todo lo que me has ayudado, de ti no me puedo negar. Ahorita vengo. Vaya, pues. Bueno. Mi amor. Me acaban de avisar que los federales vienen a Salamanca. Y vienen por tu gente. ¿Qué? ¿Estás segura? Sí, claro. La información es buena. No le llames por teléfono. Me dijeron que lo tienen intervenido. ¿Quieres que le avise a tu gente? No. Quiero ir yo personalmente a arreglar esto. Mira, yo salgo para allá inmediatamente. Espérame en el aeropuerto. De acuerdo. Yo voy porque al aeropuerto. Apresúrate, por favor. Sí, yo salgo para allá. Ahí nos vemos. Adiós. Buenas tardes, muchachos. ¿Qué pasó, Jiménez? ¿Qué te dijeron los superiores? Te estábamos esperando, Jiménez. Efectivamente, el Tito anda en Salamanca. En Salamanca. Nosotros lo hemos perseguido por muchísimo tiempo. Nunca hemos visto que vaya a ese pueblo. También a mí me sorprendió saber que ande aquí tan cerca. No debemos permitir que se nos escape. Salamanca. El pueblo donde mataron a mi hermano gemelo. Y no te va a gustar nada lo que te voy a decir. El Tito se va a reunir con unas personas para las cuales tu hermano estuvo trabajando en un tiempo. Malditos infelices. Ya quiero tenerlos enfrente para hacer justicia. Tranquilo, Reinaldo. Que no se te olvide que nuestro objetivo es el Tito. Así es mejor. Matamos dos pájaros y un tiro murillo. Te entiendo. Esa gente envolvió a tu hermano. Pero que no te gane la rabia. Porque eso podría entorpecer nuestra misión. Tendremos que brindarle todo nuestro apoyo al Comandante Israel. Mañana mismo estaremos con él. Tienes razón. ¿Pero qué más datos te dieron, Jiménez? Al parecer interceptaron una llamada y lograron escuchar que quieren producir droga en Salamanca. ¿En ese pueblo? Con que así están las cosas. Muy bien, muchachos. Me sorprende que en tan poco tiempo ya tengan los laboratorios en esta tierra. Este laboratorio ya estaba aquí, Tito. Solamente se habilitó con lo que tú pediste. Y las firmas del rancho. ¿Ya las tienen también? ¿Y por qué quieren tener estas tierras? Mira, Capricho. Que no se te olvide que estas tierras, ya las tenemos. ¿Por qué habiendo tantas propiedades a huevo quieren estas? Ay, Capricho. ¿Que no ves que por aquí pueden salir y entrar con más facilidad? Es cierto. Todo el mundo sabe que para eso las querían. Es lo que pensaban muchos. Pero la verdadera razón es otra. ¿Cuál es esa? Si están con nosotros, deben de saberlo, ¿no? Vamos a producir marihuana hidropónica. Ah, cabrón. ¿Y esa cuál es? Miren, muchachos. Les voy a explicar. Hidroponía. Hidro significa agua. Ponía significa ponerle. No se crean. La onda es esa. Me explicaron, pero no entendí ni madre. La cosa es que en vez de sembrar la marihuana en tierra, la sembraremos en agua. Y haremos el laboratorio más chingón entre todos. Ah, cabrón. No entendí ni madres, pero se oye bien. Es una marihuana que se cultiva diferente. Para que contenga mejores beneficios. ¿Y para qué la gente no anda comprando chingaderas en la calle? ¿Y esa pega más fuerte o qué? ¿Y los churros van a volar igual o qué? La cualidad de ese sistema es que consigue cultivos más rápidos, con más abundancia. Y la planta tiene menos riesgo de contraer plagas. Y deja mucho más ganancia. ¿Y esa madre qué? ¿Nomás en esta tierra se puede hacer o qué? Obvio que no, loco. Que no entiendes que esa no se siembra en tierra. Se cultiva en agua. Y aquí, la temperatura, el clima, la humedad, todos son perfectos para eso. O sea que, en conclusión, vamos a tener mucho más producción, mucho más calidad y mucho más dinero. Así es. Y vale más que empiecen a ponerse las pilas. Pero cuando la policía venga. Porque es obvio que nos van a estar buscando. No te preocupes, Galván. Nadie sabe que estamos aquí en estas tierras. Por favor, salgan. Porque ahorita el tito nos va a dar la fórmula. Y aquí solamente tenemos que estar. Satán, Chavilla y yo. Está bien, patrón. Ok. Hasta más. Está bien. Hola, Israel. ¿Por qué te espantas? Parece que viste a Chamuco. ¿Y ustedes? ¿Qué hacen por aquí? Solo pasamos a saludarte y queremos hacerte algunas preguntas. La verdad, no tengo mucho tiempo. Hagan el favor de regresar otro día. Mira, Israel. No te vamos a quitar mucho tu tiempo. Solo será un par de minutos. Tampoco nos vamos a tomar un café. Esto es algo rápido. Está bien. ¿Qué es lo que quieren saber? Mis hermanos y yo queríamos saber qué fue lo que pasó con Cervantes y Granados. Ya no los hemos visto aquí en el pueblo. Porque nos han dicho que ya no están en Salamanca. Bueno, los agentes fueron trasladados a otra ciudad. ¿Qué, qué? Qué raro, ¿no les parece? ¿Cómo es posible que se hayan ido sin despedirse siquiera de nosotros si éramos tan amigos? Pues sí. Fue algo de repente y realmente no tuvieron tiempo de nada. Está bien. Te creemos. Otra cosa que te queremos preguntar. Supongo que ya escuchaste de una banda que anda cobrando cuota aquí en la zona y anda intimidando a la gente. Sí, sí. Ya me enteré. Y créame que estamos tomando cartas en el asunto. De todas formas, nosotros le avisaremos a la gente porque no tenemos idea de quién pueda ser. Por cierto, la gente que está haciendo todos esos desmanes están dando a entender que vienen de su parte. Ah, por favor Israel. No seas tonto. ¿Cómo puedes creer eso? Adolfo, no me hables así. Acuérdate que aquí la autoridad soy yo. Pues entonces haz tu trabajo. Tranquilos, tranquilos. Recuerden que ambos estamos del mismo lado. No se pongan en contra. Mi hermano tiene razón. Tenemos que estar juntos en todo esto. Porque esta vez no sabemos ni en contra de quién nos vamos a enfrentar. Miren hermanos. Yo creo que ya supimos lo que queríamos saber. Te dejamos Israel. Que pases buenas tardes. Aplausos. Ay, Josefina. ¿Cómo trabajas? Sí, lo sé. Pero me gusta ayudarte, Teresa. Además esto me entretiene y me siento mujer de provecho. Bueno, mira, mientras no te afecte tu embarazo, está bien. No me va a pasar nada. Además trabajar me va a hacer bien. ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? Pues sí, Teresa, ya ves que afuera sin mucho calor y pues vine a tomarme una cerveza. ¿Qué cerveza ni que nada? Mejor ayúdame a traer unas cajas allá de la bodega. Sí, claro que sí. Miren muchachos. Yo sé que están tratando de asustarlos. Pero mis hermanos y yo no vamos a permitir que les hagan eso. Esa gente está usando su nombre. Diciendo que van de parte de ustedes. Mire, don Joel. Esas personas son malas. Nosotros somos gente buena. Ustedes ya lo saben. Mi hermano tiene razón. Ustedes saben que nosotros lo único que hemos hecho es ayudar a la gente del pueblo. No, César. Nosotros no queremos problemas. Pero la gente del pueblo no tiene para pagarles torcionadores y asesinos. Solamente ustedes. La verdad, aquí ya hay muchos afectados y toda la gente tiene miedo. Y todo estaba muy tranquilo hasta que ustedes empezaron la guerra con los García. Esos infelices solo chingaban al pueblo. Alguien tenía que pararlos. Nosotros no somos como ellos. En estos tiempos ya no se le puede confiar a nadie, señores. Comprendan, tenemos miedo. Tememos por nuestras familias. Digamos que no son ustedes. Entonces, ¿quién? ¿Ustedes quiénes son? Nunca los había visto por aquí. Bueno, acabamos de comprar el rancho de Don Carmelo y lo vamos a evitar. No serán ustedes los que andan con esos cabrones. No, para nada. Es más, puede preguntarle a Don Carmelo. Pues como les decía, digamos que no son ustedes. Pero entonces, ¿quién? Pues no tenemos ni la menor idea. Este pueblo es bien tranquilo. Lo era. Ya no lo es. Es cierto. Desde que ustedes quieren controlar el maldito pueblo, todo está para la fregada. Es cierto. Solo traen problemas. Ustedes son igual que los García. Por lo que veo, ustedes no nos van a creer. El mismo miedo los hace desconfiar de todo y de todos. Tenemos que demostrarles que nosotros no tenemos nada que ver. Pues creo que nosotros mismos nos vamos a proteger. Porque no vamos a permitir que nos quiten el dinero de nuestros negocios y nuestras tierras. Pues hagan lo que tengan que hacer. Pueden contar con nosotros. De verdad. Créanlo. Nosotros queremos a Salamanca. Y queremos lo mejor para todos. Esto está por verse. Porque si dudamos, es porque ustedes no son tan pacíficos que digamos. Mis hermanos y yo les vamos a demostrar que decimos la verdad. Pues sabe que hermanos. Vámonos. Ya no tenemos nada que hacer aquí. Vámonos. Vámonos. La verdad, se escuchan muy convincentes. Yo no creo que ellos estén involucrados. A lo mejor tienen razón. Pero de que tienen culpa, la tienen. Espero que no nos estemos equivocando. Y que los Ramínez estén de nuestro lado. Porque si no, no sé quién más nos vaya a querer apoyar. El Tito y Chavilla se quedaron preparando todo. Si no vuelven en un buen rato, iremos a ver cómo van. Las cosas deben de ir bien. No por nada el Tito es el mejor en todos esos rollos. ¡Major! Aquí les traigo su carrito. Muy buen trabajo, muchachos. ¿Ustedes? Pero creí que ustedes estaban... ¡Muertos! Ya ves que no todos. Estamos más vivos que nunca. ¿Qué demonios quieren conmigo? ¿Para qué me trajeron? A ver, a ver. Bájale a tu tonito, cabrón. No entiendo. ¿Qué quieren de mí? No tengo ni dinero. ¿A poco crees que nos hace falta tu dinero? Estás bien pendejo. Entonces, ¿por qué algo quieren de mí? Por eso estoy aquí. No te trajimos por guapo, licenciado. Queremos que hagas un trabajo para nosotros. Díganme, ¿qué es lo que quieren? A ver, se dan los papeles. Mira. Queremos que falsifique las firmas de Luis y Mateo. Son las tierras de los difuntos. Las tierras de la salida. Yo no puedo hacer esto. Yo creo que sí vas a poder, cabrón. ¿Y ese cabrón quién es? Es el licenciado del pueblo. ¡Esto es un delito! Ay, licenciado. Mojigato. En esta vida todo es delito. ¿Qué patrón? Usted nomás dice si quiere que le demos una calentadita. No. No creo que sea necesario. O sí le... Claro que no es necesario. Podemos hablarlo. Mira, yo no te conozco. Ni tú me conoces a mí. Pero vale más que acates la orden de Benjamín. O no llegarás con vida a tu casa. Por lo que veo estoy en sus manos. Y no pondré precio a mis honorarios. Tendré que depender de su voluntad. Qué bueno que ya nos vamos entendiendo, licenciado. Ya, hombre. Deja de quejarte. Te vamos a pagar muy buen dinerito. Pero aparte de eso, quiero que me hagas otro trabajito. Quiero que le quite los papeles a los Ramírez de sus terrenos y propiedades. ¿Para qué quieren eso? No inventes, licenciado. Parece que no fuiste a la escuela. Que no es más que obvio para qué los quieren. Porque los Ramírez muy amablemente nos van a vender sus propiedades. Yo no puedo hacer eso. Mira, solo tienes dos salidas. O te arriesgas y sales con vida, o aquí mismo te mato. Al parecer no tengo otra opción. Claro que no. Tú nos vas a ayudar a dejar a los Ramírez como perros. Sin nada ni nadie. Muchachos. Saquen a este cabrón de mi vista. Véngase para acá. Esta es. Esta es, hermanos. Con las señas que me dio la trine. Esta debe ser. Esto está bien raro. Estas tumbas están viejas. Pero ahí está el nombre de Benjamín. ¿Y pedo? Vamos a tener que escarbar para asegurarnos de que aquí está ese cabrón. De otra forma nunca lo vamos a saber. Bueno. ¿Y quién empieza primero? Pues tú, por más grandote. Bueno, pues entonces. A lo que vinimos. Está hablando de la tierra, hermano. Con cuidado, hermano. No le vas a pegar la panza al pinche Ramírez. ¿Otra vez? Si le llegamos varias veces. Aunque no creo que quepa en este pinche agujero. Parece un hoyo como un niño. Pues grande no estaba. Nada más. Bien dado. De lo que te digo, te lo vamos a ver. Vetele la pala. Por este lado, hermano. Ahí cuando terminen me avisan. Ah, cabrón, huevón. A ver, José. Dale chanza a mi hermano. ¿Dónde está? Mira. Ándale, ándale. Con gusto que me sentía dirigiéndolos. Ay, qué huevón. Pero bueno. El susto que te vas a llevar cuando lo veas. Nunca me espantó vivo. Menos muerto. ¡Ja, ja, ja! Ay, no hay carna. Es cabrón, es. Que ayuda, hermano. No, déjame darle otro poquito. Luego le dan a ustedes. Agárramela, hermano. ¡Claro! Vamos. Vamos. ¡Corre! ¡Corre! ¡Corcre! medicamento. No me dejaba. Saludita, Tito. Salud. Brindemos porque todo va saliendo de acuerdo al plan. Claro que sí. ¿Qué tal, muchachos? Quiero hablar urgentemente con tu patrón. Claro que sí, señor. Pásale por aquí. No me sirve más que ya no estoy tomando medicina. Con permiso, patrón. Por aquí el señor lo viene buscando. ¡Maza! ¿Qué haces aquí? ¿Cómo que qué hago aquí? Tenemos un grave problema, señores. ¡Ustedes! ¡A vigilar afuera! Sí, señor. ¿Pero qué pasa, Maza? Te miro muy preocupado. ¿Y cómo no voy a estarlo? Si aquí la Cande me dio una información de que los federales están aquí en Salamanca y andan sobre su cabeza, cabrones. ¡Maldita sea! ¿Pero cómo se dieron cuenta? No sé cómo, cabrones, se dieron cuenta. Pero lo importante es que aquí no deben de tropear nuestros pinches planes. ¿Estás de acuerdo? ¿Y qué sugieres que hagamos? Sugiero que los manden a chingar a su madre. ¡Eso es lo que sugiero! ¡Que se pongan bien pilas, cabrones! ¡Ya estoy hasta la madre! Lo mejor sería que yo me fuera. Necesito que mañana se pongan a hacer la siembra. Y cuando terminen, quiero que dejen a su gente trabajando porque si los ven a ustedes pueden arruinar todos nuestros planes. La gente piensa que nosotros estamos muertos. No nos buscarán. La gente del pueblo piensa eso, pero la policía no. Ellos sí saben toda la verdad. Y lo más probable es que mediante a ustedes quieran llegarle a Tito. Entonces, ¿qué? ¿Hacemos todo el trabajo y nos vamos? Así es. Ustedes no pueden regresar hasta que los federales se vayan de aquí porque si alguien los llega a ver nos podemos meter en muchos problemas. Y eso nos haría perder mucho dinero. Y eso no nos conviene, señores. Claro que no, Maza. Aquí estamos muy seguros. Nadie sabe de este lugar. Como tú verás, está muy apartado. Así que nos iremos cuando terminemos de sembrar y procesar. Muy bien, señores. Entonces yo me retiro. Y recuerden, pase lo que pase, yo no volveré. Y yo no puedo estarles cuidando las espaldas a ustedes. Así es que pónganse bien pilas, cabrones. ¿De acuerdo? Sí, señor. ¡Que te vaya bien! Vámonos, mija. ¿Y a poco si nos vamos a ir? Bueno, ¿acaso que no escuchaste al señor Maza? Claro. Nos iremos en cuanto terminemos el trabajo. No podemos correr ningún riesgo. Claro que nos iremos. Pero antes necesito partir de su madre a los perros de los Ramírez. chingada madre. Nos vieron la cara de pendejos. Aquí no hay nada. No hay nada. Nos engañaron. Nos vieron la cara de pendejos. Pero sentí que algo no estaba bien. No puede ser. Entonces, Benjamín está vivo, hermanos. Y recuerdo que aquel día los tumbamos. vámonos, hermano. Vámonos. Vámonos. Oye, Esleti, como que ya llevas varias. Tu esposo se va a enojar, a él no le gusta que tomes. Ya es la última y tomó él no se va a enterar. Bueno, para ser lunes. En las ventas nos está yendo bien. Claro, el bar de Teresa es el mejor. Sí, Ángela. Pero, ¿qué chingas llevamos? Mira, Teresa, tú por qué quieres? Porque muy bien puedes contratar a alguien para que se encargue de la administración. Alguien que te ayude. Pero no quieres. Ay, Leti, tú sabes que en este tiempo no puede confiar uno a nadie. Eso es bueno. Y ahorita ya ni de la familia hay que confiar. Empezando por ti. Bueno, ya vámonos porque todavía hay que cocinar para nuestros maridos. Sí, vámonos. Que yo ya me estoy muriendo de hambre. Váyanse ustedes. Yo las alcanzo al rato. Tengo que terminar un inventario. Así van preparando la comida de una vez. Mujer, pero después te vas a ir sola. No te preocupes. Yo le hablo a Martín para que venga por mí. Está bueno. Vámonos. Bueno, Josefina, nos vemos en casa, ¿ok? ¿Qué te parece si a mí me haces un saludo enchilado para que venga? Mira, ahí van. Oye, pero ¿cuál es la que quiere el patrón? A la abuelita, la más alta, por esa. Valiendo madre. Pero no va sola. Son puras viejas y un vato. No creo que haya problema. Arráncate, que se lo van a perder. Nomás estaba haciendo tiempo para no vernos tan obvios. ¿Qué onda, Jalisco? Ya vamos tras del objetivo. La otra vieja se quedó sola en el bar. Ok, perfecto. Ya saben, el patrón la quiere viva. Simón, no te preocupes, yo se me jale. Y apúrense ustedes. Ok, nos vemos en la casa del patrón. El bar ya quedó solo y solo está la otra vieja. Perfecto. No tendremos ningún problema entonces. Esperemos que realmente esté sola la vieja. Me imagino que no debe de haber ningún miembro de su familia. Ha de haber un que otro borracho, pero ese no es ningún problema. ¿Quién les habrá dado el pitazo? Tal vez alguien que tiene bien vigilado a los Ramírez. Pero sea quien sea, hay que apurarnos. No vaya a ser que esta cabrona se nos vaya. date la vuelta. ¿Y eso por qué? ¡Que te des la vuelta! ¿Nos vienen siguiendo? Eso parece. Ahorita se va a saber. A ver, Freddy, date otra vuelta. No puede ser. ¿Quién será? Sí nos vienen siguiendo. No lo sé, pero se van a arrepentir de habernos seguido. ¡Vamos! ¡Quietos! ¡Nadie se mueva! ¡Nadie se mueva, cabrón! ¡No te muevas, pendejo! ¡Que me mires, hijo de la chingada! ¡Bájate el suelo! ¿Cómo se va? ¡No te vienes conmigo! ¡No! ¡Vámonos! 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 ¡No le vayamos! 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 ¡Seguera, vámonos! Vamos a seguirlos. Tranquila, Ángela. No podemos ir solas. No sabemos con quién más vienen. ¿Están bien? ¿No les hicieron nada? Trené, ¿tú qué haces aquí? Iba a verlos en su rancho. Todo teníamos controlado. No era necesario. Tranquila, Teresa. Su ayuda sí nos sirvió. Vámonos mejor. ¿Qué hacemos aquí? Vámonos. Adelante, adelante. También, también. Máquilo, cierra. ¿Y ahora qué pasó? ¿Por qué entran así? ¿Por qué entran esas caras? Es que nos atacaron. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Están bien? Tranquilo, mi amor. Estamos bien. No nos pasó nada. ¿Y Josefina? ¿Dónde la dejaron? Tranquilo. Se quedó en el bar. Dijo que después te marcaría para que vayas por ella. Pues yo no he recibido ninguna llamada. Pero déjale, Marco. Había unos tipos desconocidos y nos venían siguiendo. ¿Estás seguro que no lo reconocieron? No, no lo reconocimos. Pero logramos matar a uno. Lo bueno es que llegó Trini y ahí nos ayudó. No fue nada, ya les dije. Hay algo que tienen que saber. ¿Qué, cuñado? ¡Ya dinos! Chingado, no contesta. ¿Saben qué, hermanos? Yo voy a buscarla al bar. Tranquilo, hermano. Al amor, no escuchaste el lugar. No, no, no. Yo voy a buscarla. Vamos, yo te acompaño. Ahorita vinemos. Vete, vamos. Miren, lo que José les quiere decir es de que Benjamín García está vivo. ¿Qué? ¿Estás loco? ¿Cómo dices eso? Sí. Abrimos la tumba donde supuestamente Benjamín está enterrado. La tumba está vacía. No puedo creerlo. ¿Es verdad lo que están diciendo? Sí, así es. Y de seguro ellos deben de ser los que andan armando todo este pinche desmadre. Hermanos, con nuestra familia nadie se va a meter. Y nos la van a pagar. Claro que sí. Nos la van a pagar. Dios mío. El comandante nunca nos dijo nada. Algo raro está pasando. Mañana hay que regrese al comandante. Que nos explique. A ver qué es lo que está pasando. No puedo creerlo. Sigo sin creerlo. Tranquila. Tiene que haber alguna explicación. Espero que Josefina esté bien. Son unos imbéciles. Tenían todo para cumplir. Y una bola de vieja les dio en la madre. No tienen vergüenza. Es que la verdad, patrón. La subestimamos. Y nunca pensamos que iban a entrar más en la camioneta. Para la otra tengo que ir yo. Porque ustedes no sirven para nada. Son una bola de pendejos. Ahora veré cómo traer a la Teresa. Porque con esto que pasó, no la dejarán sola ni un segundo. Aún tienes un as bajo la manga, Benjamín. Mira, ahí vienen estos cabrones. Espero que ellos sí hayan cumplido. Bájala, muchacho. ¡Bájala, muchacho! Patrón. Aquí tiene la otra. Mira nomás. ¿A quién tenemos a qué? ¡Ahora eres un desgraciado! ¡Qué maldito! ¡Pero no te vas a salir con la tuya! ¡Claro que ya me salí! ¡Muchachos! ¡Llévesela! Se dirán que hacemos con ella. La violan y la matan. ¿Logieron cabrones? ¡No! 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 ¿Qué pasa, Benjamín? ¿Qué son esos gritos? Solo estoy aplicando la fórmula. Como yo quiero que sea. Solamente voy a dejar que se diviertan estos con ella y después yo me encargo de cortarle el cuello. Con esto les daremos un buen golpe a los pinches Ramírez. Así como el que ellos nos dieron, matando a toda nuestra gente. No te preocupes, Satan. Aún falta que les hagamos muchas cosas más. Vaya, veo que ahora sí estás tomando el control de la situación. ¡Qué chingada madre! Algo pasó aquí. Está muy solo. Oye, Martín. ¿No se desmayaría? ¡Aguzado, Erick! ¡Gotefina! ¡Gotefina! Martín, mira. ¡Mira! ¡El zapato de mi mujer! Erick, revisa el baño. ¡Gotefina! ¡Gotefina! ¿Qué pasó? ¿Qué encontraste? Aquí no hay nada, Martín. ¡Gotefina! Que no sea lo que estoy pensando. ¡Vente! ¡Vámonos! Pues yo no sé por qué los mandaron. Si yo tengo todo perfectamente controlado. No venimos aquí a competir, comandante. Venimos aquí a colaborar con usted, comandante. Y esto no es ningún juego. Y como usted sabe, no estamos detrás de cualquier persona. Estamos detrás de Tito. Ese infeliz que se ha burlado de nosotros durante tanto tiempo. Más vale que pongas de tu parte, porque si no lo haces, se nos hará más difícil. Eso para mí no es ningún problema. Lo que no me gusta es que creen que yo soy incapaz de hacer mi propio trabajo. Sabemos que haces bien tu trabajo. Por eso, nos tenemos que unir para atrapar a Tito y a sus nuevos socios. ¿A quién? A los García. ¡Exacto! ¡Comandante! ¿Por qué los engañaste? ¿Por qué los mentiste? ¿Por qué? ¡Suélteme! Tranquilo. Además, tu cara se me hace conocida. ¡Suélteme a mi hermano! ¿Estáis? Tranquilos. Ya, hermanos. Tranquilos. Tranquilos, hermanos. Tranquilos. Además, ahorita mismo nos vas a decir qué es lo que en realidad está pasando. ¿Y qué hace ese de los Garcías aquí? ¿Todo bien, mi amor? Sí, mi vida. ¿Ya te ofreces algo más? No, con esto es suficiente. Bueno, voy a la recámara a arreglar al niño para llevarlo a la escuela. ¿Sabes qué? Siempre que una vez me lo llevo yo. Está bien. ¿A dónde? ¡Ahhh! Déjame, cuénteme a quién es. ¡Hijos de la chingada! ¡Con la familia no se metan! Es para recordarte que quieres que se ve en tu trabajo. ¡Ey, ey, ey! A esa vieja no me la tocas por nada del mundo, cabrón. Tranquilo, que yo sé, defendeme sola. Si no quieres que a tu pinche familia amanezca con la boca llena de hormigas, será mejor que empieces a comportarte, cabrón. Pero ya les dije que iba a cooperar. No tienen por qué hacer esto. Pero mira, venimos y aquí le estás haciendo a loquito nomás ahí desayunando, cuando hay mucho que hacer. Ya fui con los Ramírez, pero no estaban. Al rato regreso. Yo pienso que con esto es suficiente. Y no se te ocurra hacer ninguna pendejada. Estás advertido, cabrón. Ya saben lo que tienen que hacer. Cuando nos enfrentamos con los García, la gente Cervantes y la gente Granados se quedaron esperando al Ministerio Público. No sabemos qué es lo que pasó, pero parece ser que tres personas no estaban muertas. Aparecieron a crividos los agentes. ¿Cómo puede ser posible que no se hayan cerciorado de que estaban verdaderamente muertos? ¿Qué clase de policía son? No sé, César. Fue un error que le costó la vida a los agentes. Desgraciadamente, recibí órdenes de los de arriba. No querían que esto se supiera para que la población no entrara en pánico. Pero esos asuntos de todos, esos no quieren a mi familia. Ayer los balancearon y todavía no me dicen por qué está este cabrón aquí. ¿Cómo odiosos, García? Ellos se involucraron a mi hermano gemelo. También mi hermano perdió la vida. Es por eso que al ver mi cara te confundes con la de mi hermano. De los Garcías, ¿quién quedó vivo? Fueron tres cuerpos que no se encontraron. El de Benjamín García, Chavilla, y el Satán. Pero esos, esos asuntos de la policía, de nosotros, ese asunto es también de nosotros. Mi esposa está desaparecida y estoy seguro que ellos tienen algo que ver en eso. ¿Cómo que desaparecida? Sí, desde anoche está desaparecida. La buscamos toda la noche y nos la encontramos. ¿Y por qué no nos avisaron que somos la autoridad? ¿De qué sirve eso? Si hay que esperar 72 horas y yo no podía esperar ningún solo minuto. Claro, lo entiendo. ¿Y están seguros que no pudo haber sido alguien más? No, nadie más que los Garcías. Entre más averiguo, más odio a los Garcías. Esa gente no es nuestro objetivo, pero creemos que son tan peligrosos como el mismo Tito. yo les garantizo que van a pagar todo lo que hicieron esos delincuentes. Y no se preocupe que vamos a encontrar a su esposa. Bueno, ¿qué pasó? ¿Están seguros? Sí, sí, conozco el lugar. Ahorita salgo para allá. ¿Qué pasa, comandante? No se alarmen, pero al parecer encontraron un cuerpo. ¿Saben? Ando muy preocupado. Las cosas no andan muy tranquilos en el pueblo. Sí, yo sé, andan extorsionando gente y se cree que son los Ramírez. No creo, esos son gente de ley. Y por cierto, ¿qué pasó con los que cuidamos? Se recuperaron y se fueron sin avisar, pero bueno, nosotros hicimos nuestra obra de caridad. Eso sí, por cierto, ayúdenme a limpiar el cuarto porque dejaron un cochinero y va a llegar la tía Teresa y necesito que ese cuarto esté limpio. Primo, no se preocupe por eso. ¿Qué le parece? Yo limpio el cuarto. Gracias, primo. Aprovechando que la prima va a limpiar el cuarto, vamos a comprar borraje para los caballos. Oh, sí, vamos. Necesito comprar pastura para Milamores. Sí. No, mira, ahí viene una camioneta. Ah, son los Ramírez. tómalo con calma, Martín. No es ella, ¿verdad? ¡Dígame que no es ella! 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 ¿Qué te hicieron mi amor? ¿Qué te hicieron? ¡Josefina! ¡Josefina! ¿Qué te hicieron mi amor? ¡Hijos de su chingada madre! ¡Me la van a pagar! ¡Miren lo que te hicieron! Estaba embarazada. ¡Josefina! ¡Dipierdas por favor! ¡Dipierdas! 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 ¡Dipierdas por favor! ¡No! ¡Vamos hermanos! ¡Se la mataron! ¡A ella ya, amigo! ¡Dipierdas por favor! ¡Dipierdas por favor! ¡Vamos hermanos! ¡Vámonos! ¡Te juro que me la van a pagar! ¡Voy a matar a todos! ¡Vámonos hermanos! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos a matar a todos! ¡Nos vamos a matar! ¡No! ¡Vámonos! ¡Dipierdas! ¡Dipierdas! Hermano, deberías estar viendo sobre el entierro de tu esposa No, Adolfo, lo más importante es ir a buscar a esos cabrones No podemos estar seguros de quién haya sido Fueron los García, ¿quién más? Estoy seguro que fueron ellos No se preocupen, ahorita vamos a ir a ver a Nando Él debe saber dónde están ellos Y lo vamos a levantar, hijo de perra Qué bueno, muchachos, me da gusto que todo salga bien Ahora que encuentren el cuerpo, se darán cuenta que con nosotros nadie se mete Eso debimos de haber hecho desde hace mucho tiempo Para que vean de lo que somos capaces y no se anden metiendo con nosotros Yo creo que ahorita no es tiempo para venganzas Yo vine aquí para echar a andar el negocio Y es lo que vamos a hacer El Tito tiene razón, los federales ya fueron vistos Y no tardarán en buscarnos hasta por debajo de las rocas ¿Ya tienen todo listo? Sí, ya tengo todo preparado para ir al laboratorio Y enseñarles qué es lo que van a hacer Y entre todos, ponernos a sembrar Y con la maquinaria que consiguieron, será mucho más fácil Bueno, pues así nomás terminamos el pinche trabajo y nos largamos a la chingada Claro, nos quedaremos a cuidar y seguir con el proceso de la siembra Y en cuanto nosotros nos vayamos, esos policías dejarán de estar chingando Eso se los aseguro Excelente Si todo sale bien, mañana mismo nos estaremos largando ¿Qué pasó con el licenciado? Por eso ni se preocupe Estoy seguro de que ya le quedó bien clarito que tiene que cooperar Pues vámonos para el laboratorio Después, ustedes le siguen sacando feria a la gente, como ya saben Eso lo harán después de que nos vayamos Ahorita es más importante dedicarle tiempo a esto ¿Qué ha dicho otra chica? ¿A dónde hay que activar? Yo no hice nada ¡Llévenselo! ¡Vámonos, cabrón! ¡Llévenselo! ¡Vámonos, cabrón! ¡Llévenselo! ¿Sabes qué, Teresa? Perdón por seguir aquí. ¿Pero sabes qué? Tengo miedo de mis cuñados. No sé qué pueda pasar si me encuentran. Y mucho menos que estoy de parte de ustedes. Además, me da mucha pena contigo por haberme portado mal en el pasado. No te preocupes por el pasado. Lo que importa es de hoy en adelante. No puedo creer. ¿Cómo los cabrones de Benjamín? Chavilla y Satán siguen vivos. Y como dice el dicho, hierba mala nunca muere. Pues como sea. Pero yo sigo bien preocupada por Josefina. De verdad, no me quiero imaginar lo peor. Debemos estar tranquilas. No ganamos nada con preocuparnos. Mira, una cosa sí les digo. Quien tenga a Josefina lo va a pagar con su vida. Lo juro. Ese cuarto sí que estaba sucio. Este es el hombre que cuidamos. Dice aquí que se llama Benjamín García. Esto lo tienen que saber los Ramírez. No, 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 no. Híncate. Así vas a hablar, hijo de la chingada. Ahorita me vas a decir todo lo que quiero saber. ¿Quién es él, Adolfo? Este es amigo de Luis García. Y nos va a llevar con ellos. Esos ya están muertos, señor. No me maten, yo no sé nada. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Josefina? Yo no conozco a esa mujer. No sé de qué me hablan. Habla, hijo de la chingada. No están locos. Adolfo, ¿qué vas a hacer? Pues voy a matar a este hijo de la chingada. Yo no sé qué están hablando. No me maten. Adolfo, este muchacho no sabe ni de lo que estás hablando. Cuñada, tú no te metas en esto. Se admiran de los García. Y se están volviendo igual de malditos que ellos. Si lo matas, se van a ir a la cárcel. Ustedes también. No me importa ir a la cárcel. Yo voy a vengar la muerte de mi esposa y de mi hijo. ¿Cómo? ¿Mataron a Josefina? ¿Cómo? ¿Dónde? Miren, muchachas. La Josefina... ¡Ey! ¡Ey! ¡Esperen! Luego la mataron. ¿Qué chingados quieren? Que no miran que estamos ocupados. Tenemos algo importante que decirles. Salud. Sí, Tatito. Saluden, Javi. Benjamín. Benjamín. Creo que este va a ser el último recorrido en que los acompaña. Mira, Tito. Precisamente pedí que me acompañaras para que veas que todo está tranquilo. Todo está bajo control. Pero entiendo tu desconfianza. Salud. Salud. Mira, pareja. Ahí van los carros y se me hacen muy sospechosos. ¿Y qué hacemos? No podemos detenerlos. Son muchos. Déjale hablar, comandante. Bueno. Comandante. Me conté un convoy de carros. Estoy seguro que son los García. Mande refuerzos. Estamos aquí afuera del pueblo. Síganlos. No los pierdan de vista. Ahorita vamos para allá. Ok. Síguelos. Que no se te pierdan. Está bien. Los voy a seguir a distancia. Y eso fue lo que sucedió. Les juro que no sabíamos de quiénes se trataban. Son unos idiotas. ¿Cómo pudieron ayudarlos? Por su culpa. Mi mujer y mi hijo están muertos. Tranquilo, hermano. Sabemos lo que está pasando. Ellos no son los culpables. Son los García. Hay que planear cómo dar con ellos. Estos malditos García. Solamente quieren acabar con nosotros. Pues eso es lo que más desean, destruirnos. Pero no lo vamos a permitir. Lo malo es que no sabemos cómo los vamos a encontrar. Pues eso no importa. Hay que buscarlos por cielo, mar y tierra. Esos hijos de la chingada no se pueden esconder por siempre. Pues tenemos que buscar ayuda para acabar con ellos. Y así asegurar la victoria. Esos tres andan solos. Toda su familia está muerta. No creo que sea muy difícil acabar con ellos. Estén listos, hermanos. Porque este día va a haber una carnicería. ¿Y qué hacemos con este cabrón? Déjenlo ir. Ya vieron que él no tiene nada que ver. Discúlpame, muchacho. Tú no sabes lo desesperado que estoy. Ustedes están locos. Pero esto no se va a quedar así. Puedes irte. Vamos a matar a esos cabrones. ¡Puedes irte! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Nos van a acabar! ¡Vamos a matarlos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Para eso me gustaban, pinches policías. Corrieron como liebres. ¡Papá, mataron al rica! Por lo menos también nosotros les tumbamos uno. ¡Estoy segura que van a pedir refuerzos! ¡Hay que seguirlos! ¡No, déjenlos! ¡No creo que se quieran entrometer de nuevo! ¡Hay que continuar! ¡Ya vieron cuántos somos y de lo que somos capaces! ¡Así es! ¡Buscarán la manera de superarnos! ¡No nos conviene ponerlos a prueba! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya esperamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No, déjenlos! ¡No, déjenlos! ¡No, déjenlos! ¡Si la policía no puede acabar con esos perros! ¡Nosotros como perros sí nos los vamos a quebrar! Aunque no lo crean, yo estoy con ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahorita no tiene nada de buenas. Con lo que les diré, las cosas pueden cambiar. Pues a ver, dinos, suéltala. Yo sé dónde encontrar a Benjamín y a su gente. ¿Dónde? ¿Dónde están esos hijos de perras? ¿Y cómo es que sabes dónde encontrarlos? Porque me amenazaron para que trabajara con ellos. Pero es obvio que no lo voy a hacer. Pues ya dinos dónde están. Es un rancho. Pero les aseguro que no están solos. Tienen bastante gente. Y son gente difícil de matar. Pero no es imposible. Con la rabia que traemos, no vamos a dejar ninguno vivo. Pues hay que ir. Entre más rápido, mejor. Nosotros vamos con ustedes. No, vieja. Es muy peligroso. Pero, cuñado. No, no, nada. Ustedes se quedan. Ya no queremos perder más vidas. ¿Saben qué, hermanos? El tiempo se agota. ¡Vámonos! No los acompaño. Sus maridos tienen razón. Ellos pueden solos. Nosotros debemos esperar. Ay, no me quedé a gusto. Deberíamos ir con ellos. No, Teresa. En lugar de ayudarlos, podemos ser un estorbo. Dios mío. Pobre de Martín. Pobre de Josefina. No lo puedo creer. Que esté muerto. ¡Chingada madre! Quiero que se organicen todos. Y vamos por esos pinches policías. Mira, Benjamín. A mí no me vas a convencer. Acordamos que yo solo venía a enseñarles. Y me regresaba. Y yo les aconsejo. Que todos hagan lo mismo. Sí, Tito. Lo habíamos hablado. Pero, como te digo. Yo de aquí no me muevo. Hasta no terminar con mi venganza. Porque es tan importante. Como el cultivo de esa droga. Esos pinches policías que encontramos ahí. Estoy seguro que van a volver. Y traerán refuerzos. Y yo no quiero estar aquí cuando eso suceda. No te preocupes, Tito. Por esos enfrentamientos. Casi los tenemos todos los días. ¿Ya ves cómo corrieron? Si me permiten. Deberían de hacerle caso a Tito. Nosotros nos hacemos cargo de esto. Nomás acuérdense. Que son cinco pasos. Y el proceso se tiene que cumplir al pie de la letra. Porque un error. Echa todo a la basura. Y mi pinche venida sería en vano. No se preocupe. Nos quedó muy claro todo. Muy bien, Galván. Tú y los muchachos. Se van a quedar a cuidar todo esto. Porque de aquí. Muchos millones vamos a sacar. ¿Entendieron, muchachos? Claro. Entendido. Era la única pieza que me faltaba para terminar con mi venganza. Y a lo mejor hasta nos vamos juntos, Tito. Galván. Quiero que vayan a hacerme un trabajito. Llévate a los muchachos. Pero no me fallen, cabrones. Ya quiero. Claro que no, patrón. Adolfo, soy Reinaldo. Sí, dime. Encontramos a los García, pero no pudimos detenerlos. Precisamente vamos para allá. ¿Saben dónde están? Sí, vale más que no se metan. Porque vamos a hacer justicia por nuestra propia mano. Son muchos. Y gente profesional. Así que solos. No creo que les sea tan fácil. Mejor vamos a trabajar juntos. No lo necesitamos. Créeme, Adolfo. Entre más seamos, mejor. Nosotros ya pedimos apoyo. Pero de aquí a que llegan los Garcías y Tito se nos pueden pelar. Es ahora o nunca. Recuerden. Y cada acción que hagan, están actuando fuera de la ley. Está bien, pues. Vamos entonces. Ya llevamos apoyo con nosotros. Está bien. Reinaldo y la policía se van a unir. Pues ojalá y no nada más nos vayan a estorbar. Ya ves cómo son de pendejos esos policías. Ya, Teresa, por Dios. Me pones más nerviosa. Ay, Leti. Es que estoy bien preocupada. Tranquilas. Tranquilas. Hoy será su último día de preocupaciones. ¿A qué te requieres, Trinidad? Digo, hoy se cobrará venganza. ¿Se regresaría? No, no creo. Mi marido trae su llave. Esperen. Yo abro la puerta. ¡Maldita perra! ¡Todo esto lo tenías planeado! ¡Sí eres una estúpida! ¡Vaya por esa cabrona! ¡Y mátenla! ¡Y hay otra vieja allá arriba! ¡Y también mátenla! ¡Bendita justicia divina! ¡Sabía que un día me ibas a pagar todo el daño que me hiciste! ¡Tú qué sabes de justicia estúpida! ¡Tú lo vas a saber, cabrona! ¡Te voy a sortir en pedacitos! ¡Llévensela, cabrona! ¡Llévensela! ¡No, no! ¡Llévensela! ¡No, no! ¡Llévensela! 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 ¡No, no! ¡Llévensela! ¡Esperen, esperen! ¿Qué pasa? ¡No están las camionetas! De todas maneras, vamos entrando. ¡Revisate a la casa! No creo que haya nadie. Si no, ya nos hubieran recibido balazos. Vamos a ver si encontramos alguna pista. Si quieres volver a ver a tu mujer con vida, tienes que venir tú y tus hermanos solos. Ahorita te digo dónde. ¿Qué pasó, Adolfo? Tienen a mi mujer. ¿Cómo? ¿Y qué dices de Leti y Ángela? ¿Se andaban juntas? De ella no hice nada, pero presiento algo malo. ¡Chinga de madre! Déjame le marco a Leti. Con ella. Yo le marco a mi mujer. En esa afuera de la casa no hay nada. Y del otro lado tampoco. No encontramos nada. Mi amor, no vengas. Es una trapa. Trini nos traicionó. Mataron a Leticia y a Ángela. ¿Qué qué? ¿En dónde estás? ¿Estás bien? ¿La oíste, Adolfo? La tengo en mi poder. Así que quiero que vengan solos, tú y tus hermanos, al rancho de Luis y Mateo. No le vas a tocar ningún pelo, cabrón. Porque yo mismo te voy a matar. ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Hijo de su puta madre! ¿Qué pasa? ¿Qué sucede, Adolfo? Tienen a Teresa. Y lo peor del caso es que mataron a Leti y a Ángela. ¿Qué? Cabrones, se los va a llevar la chingada. ¿Cómo que mataron a Leti? ¡Perros desgraciados! Juro que esta vez yo los voy a hacer pedazos a balazos. Ese Benjamín García, lo voy a despedazar. Vamos a matarlos de una vez. No, señores. No pueden ir solos, los matarán. Esta clase de lacras, hay que atraparlos y matarlos como unos perros y quedará adentro de la ley. No, señor. Los Ramírez somos cabrones. Dijeron solos. Y solos vamos a ir. No podemos exponer la vida de mi cuñada. De lo contrario, la matarán. Y es mejor que vayamos solos. ¡Vámonos, Ramírez! ¿Y qué? ¿Se van a quedar con las manos cruzadas? ¡Esa es una trampa! No, vamos a apoyarlos. ¡Aguas cabrones! Patrón, solo Ramírez. Quiero ver a mi mujer, desgraciado. Primero que nada, buenas tardes, Adolfo. Ya déjate, babosadas. Y ahora, a lo que vinimos. ¡Cállate, Erick! Que todavía sigues en deuda con nosotros, cabrón. ¡Me la van a pagar! ¡Hijos de la chingada! Lo que hicieron no tienen madre. ¡Hijos de perras! Ustedes tienen la culpa que esto sea así. Ahora vamos a ver de qué cuero salen más correas. Una vez más, y por última vez, ¿dónde está mi esposa? ¡Tráigan a la vieja! ¡Muévete, cabrona! ¡Muévete! ¡Pinche vieja! ¡Hija de la chingada! ¿Tú estabas de acuerdo con ellos? No se enojen, muchachos. Que como dice el dicho, primero está la familia. También me enteré después que estaban vivos. Pero al principio, les juro que no sabía nada. Tenías que ser García, pinche traidora. No la vas a pagar. Te vamos a sacar de aquí, mi amor. No hagan nada. La pueden matar. ¡Qué chingados es lo que quieran, hijos de la chingada! Es obvio. Quítense del camino. Ustedes tuvieron la culpa, pendejos, cuando le mataron la gente a Benjamín. Ahora, aténganse a las consecuencias. ¡Benjamín! Me dijiste que viniéramos solos. Ya te cumplí. Ahora cúmplame tú a mí. ¡Déjala ir! Está bien. La voy a soltar. ¡Suéltala que se vaya! ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? En cuanto lleguen con ellos, te irán a matar. ¡Gracias! 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 ¡Ahora sí! ¡Este ya se lo llevó la chingada! ¡Por Josie! ¡Y por mi hijo hijo de la chingada! Gracias por ver el video Que descansen en paz mis cuñadas Algún día estaremos todos juntos En el cielo Nunca te olvidaré Siempre vivirás en mi corazón Y algún día Allá nos encontraremos De veras No encuentro palabras para decirle cuánto lo siento Si tú no encuentras palabras para expresar lo que sientes Imagínate yo Que me han matado a mi esposa ¿Cómo voy a hacer para sacar ese dolor de mi corazón? El único consuelo que me queda Es que pudimos matar a esos desgraciados que la mataron Lo logramos Acabamos con ellos Eso nos tiene que tener de pie Y con la frente muy en alto El tiempo ha pasado Y parece que apenas fue ayer ¿Cómo me hacen falta ellas? Las extraño tanto Amor La vida sin ti No vale nada para mí Pero pídele a Dios Que nos vuelvemos a encontrar El tiempo lo cura todo Salamanca Está en deuda con todos ustedes El Tito no murió Sigue recuperándose de sus heridas Muy pronto será trasladado A una prisión de máxima seguridad Pero Terminaron Con ese crimen organizado Con esa gran mafia De los García Y aunque el Mazda siga desaparecido Algún día lo atraparemos Y quiero que sepan Que aquí en Salamanca Y en todo el país Se respetan los viejones de Guanajuato Rancho Seco, Guanajuato Estalamanca y municipios Se hace ver una estrategia Cómo salvar nuestros hijos De manos de una impureza Que vives con sacrificios El crimen organizado No importa de dónde vengas Vivimos amenazados Y obligan a pagar cuota De los negocios honrados Sin tener misericordia Rongo al mundo una amenaza Varias veces lo hemos visto Frente a nuestra ignorancia Carga con pobres y ricos Y el gobierno en la batalla Destruye los beneficios Y sangre nuevo Estilo nuevo Con su compa Ricardo Saldaña Y puro pa' delante Pariente El crimen organizado No importa de dónde vengas Vivimos amenazados Y obligan a pagar cuota Y obligan a pagar cuota De los negocios honrados Sin tener misericordia Voy a pagar cuota Hoy a cuenta de los pueblos Que va a salvar nuestros hijos Nacimos hombres guerreros Nacimos hombres guerreros Como dijo don Benito En aquel tiempo con piedras Y ahora hasta usamos cuernitos Rongo al mundo una amenaza Rongo al mundo una amenaza Varias veces lo hemos visto Frente a nuestra ignorancia Carga con pobres y ricos Y el gobierno en la batalla Destruye los beneficios